¿Alguna vez has estado frente a una de las canecas y a pesar de que están señalizadas, no sabes bien dónde poner tus residuos? Acá te contamos en un minuto cómo reciclar el aún rosario. En las canecas blancas debemos insertar todo lo que sea papel, tetrapak, latas de vidrio, de aluminio, el papel cartón, bolsa blanca. Los líquidos debemos primero insertarlos en no aprovechables, solo el líquido, y en la canecas aprovechables ingresar el resto del recipiente, como la botella de vidrio. Residuos de comida en la canecas verde, servilletas que acabas de usar en la canecas negra no aprovechables, al igual que las envolturas de los alimentos. ¿Sabías que el ingreso del material reciclado se destina al fondo de becas Sueño Ser Sostenible? ¡Ser Rosarista Sostenible!